El escenario de esta tragedia, calzada Atanasio Tzul y 31 Calles, zona 12, Capitalina. Dos hombres fueron los protagonistas, fallecieron tras el impacto. Ocurrió a las 3 de la madrugada, Germán Cabrera llegó minutos más tarde. Encontró en el arriate central el vehículo despedazado, literalmente. El techo fue arrancado, uno de los cadáveres estaba en la parte trasera, el segundo colgaba del lado del copiloto. En el interior del vehículo, las autoridades encontraron la bolsa de una mujer, se presume de la esposa de una de las víctimas. Fueron identificados como Joel Mejía González, tenía 20 años y según la versión preliminar, era el piloto. Brian Otoniel Muñoz Rodríguez, de 23 años, el dueño del vehículo. La versión extraoficial señala que uno de los cadáveres tenía un brazalete de un centro nocturno, lo que hace pensar que salieron de fiesta y esto incluyó el consumo de bebidas embriagantes. El percance ocurrió en el carril que conduce de la zona 21 al trébol. Se presume que volvían de dejar a una tercera persona. Viajaban bajo los efectos de licor y a excesiva velocidad, debido a que el vehículo terminó sin techo. Se cree que pudo haber pasado debajo de un contenedor, después volcó y terminó impactando contra el poste. Pero insisto, es solo la versión extraoficial. En el informe de las autoridades, solo se habla de un vehículo volcado y dos personas muertas. Sin embargo, en esta importante vía, hay cámaras de video que pudieron haber captado el momento del percance. Y de ser así, se podría establecer la verdad sobre lo que ocurrió en ese sitio. Lo cierto es que dos hombres murieron tras el impacto en zona 12. Y así inició esta jornada, que terminó marcada por hechos sangrientos y accidentes de tránsito con saldo fatal. ¡Gracias!